Se hizo tarde y se fue el sol ¿Cómo? ¿Cómo? Con su beso me atrapó Y ahora no puedo Sacarla de mi mente, no quiero Decime si está pa' mío, ¿qué hacemos? Decime si está pa' mío, no, escapemos, no Me hizo brujería, ¿cómo? Brujería Me enredó en su juego Ego es una bandida Me hizo brujería ¿Qué? ¿Qué? Brujería Me enredó en su juego Ego es una bandida Dale papu, escucha, escucha Me metí con candela, llorí, con poco no campea, llorí Mi voz en su cartera, llorí, por mi perdón me la oye Me tiene amarradito, oye Me hiciste brujería, oye Me envidian un par de chacales de su barrio Naciones tú pero parece de rosario Quisieron conquistarla y no dan lo necesario Yo la busco al diario, ya fue la que Si no huele a tu perfume, huele a flores Vos querés que me enamore, tus besos son los mejores No encuentro con juros ni agua bendita, eso lo quiero que se repita porque ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Si tú te anticipo el sol! ¡Como, como con las palmas! ¡Dale! ¡Con su peso me atrapó! ¡Ey! ¡Muy bien! Muchas gracias amigos, fuerte el aplauso para ustedes Gracias de corazón, un sueño cumplido para nosotros Y nos vamos con el estribo Me hizo brujería, ¡eh! Me quería Me enredó el sujeto Es una bandida Gracias ese ¡Oh! Ya tú sabes como es Los pibes de K ¡Pato! Venida de la radio gente, gracias por la oportunidad en serio Gracias mika ¡Ey! ¡Cum! 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 Gracias ese De corazón hermano, te quiero un avance Bendiciones Hasta luego gente, gracias por todo